Ahora en el laberinto, Erick Alcaño, padre, trae apuntes para la coyuntura. Y vamos con Don Alfredo en el día del amigo. Muy bien, voy a seguir un poco en el esquema que estoy teniendo desde hace tiempo en este programa, que es un poco las bases y puntos de partida del modelo argentino 2021-2024. Hoy me voy a referir al conflicto por la apropiación y la utilización del excedente económico. Una de las mayores pugnas políticas económicas y sociales es por la apropiación y la utilización del excedente económico. Hablamos de un tema central, donde los roles del Estado y del mercado permiten apreciar en los hechos lo que llamamos relaciones de fuerza. Veamos de qué se trata. En el lenguaje común, el excedente económico es lo que le queda al empresario después de haber realizado todos los gastos de producción, incluidos los pagos de salarios, de impuestos y la depreciación del capital. El lenguaje más técnico es el producto interno bruto, menos la desvalorización del capital, menos el costo de subsistencia de la mano de obra empleada. Su magnitud depende de la diferencia entre precios y costos. En este caso, su ampliación resulta de la reducción de costos, por ejemplo, baja de salarios, o el aumento de la productividad, más inversiones, investigación, organización de la producción y distribución. En esta perspectiva también está la posibilidad de extender los mercados, ya sea en el ámbito interno, el regional latinoamericano, y el internacional. La impresión de los mercados permite aprovechar las economías de escala, con lo que se reduce el costo por unidad, sobre todo en las manufacturas, incrementar la masa de ganancias y posiblemente ganar poder oligopólico para ampliar el margen de beneficio. Una forma particular del excedente es la renta, que se extrae de la propiedad de la tierra, los inmuebles o los antiguos financieros. En el primer caso se trata de rentas naturales, que dependen de los bajos costos de la producción local, la agricultura de la pampa húmeda, por ejemplo, frente a los altos precios internacionales de esos productos. Como por ejemplo la producción agrícola pampeana y los precios europeos. En el último caso se refiere a las rentas financieras. Pues bien, lo que veremos ahora es qué se hace con ese excedente. Y la parte con la que se queda el empresario. El excedente económico tiene muchos destinos, como el consumo suntuario, las inversiones y la fuga de capitales. Para elaborar una política económica es importante evaluar la magnitud de ese excedente y la importancia relativa de sus componentes. Es muy diferente una situación con mucho consumo o poco consumo suntuario, en donde se invierta o no se invierta y los capitales se fuguen o no se fugan. Es fundamental esta decisión. Por eso, para elaborar una política económica es indispensable evaluar la magnitud de ese excedente, cuánto es, cuánto dinero es y la importancia relativa de sus componentes. Una estimación realizada por uno de los mayores estudiosos del tema que José Patela y su equipo se refiere a 2011 juzga que el 55% del Producto Interno Bruto se transformaba en excedente económico y dentro de él dentro de ese 55% el 59% se destinaba a consumo suntuario. Es decir, el 55% del producto es excedente económico en lo que le queda al empresario. Y dentro de él el 59% el consumo suntuario la inversión productiva el 31% y la fuga de capitales el 10%. Estos son los datos a los que llegó después de un profundo estudio José Patela y su equipo. A su vez los otros componentes del Producto Interno Bruto que son el costo de reproducción social es decir, los gastos de mantenimiento de la mano de obra insumían el 34% del producto y la depreciación del sector de capital el 11%. Un componente significativo del Producto Interno son las transferencias de recursos al exterior. En primer término la fuga de capitales. El stock acumulado de activos de argentinos en el exterior se ha calculado en alrededor de 374.000 millones de dólares esto es el 65% del Producto Interno Bruto. Una actualización de Jorge Gallero estimó que en 2016 esa suma era cercana a los 500.000 millones de dólares equivalentes al 92% del Producto Interno Bruto de este año. es decir que los residentes en el país tenían en sus cuentas y bienes en el exterior una suma equivalente a las dos terceras partes del Producto Interno Argentino de un año entierro. El conflicto de fondo queda planteado entre la función del Estado y del mercado tanto en la generación del excedente económico y cómo se llega a lograrlo como en la regulación o no de su uso para que se ampliar. es una cruda cuestión de poder político y económico que expresa los intereses de los diferentes grupos. Es también una decisión clave acerca del mecanismo de acumulación y distribución del ingreso. En un esquema se fortalece el mercado interno de bienes y servicios consumidos por la mayoría de la población que pueden ser cubiertos en gran medida por la producción interna y se ofrece oportunidades de inversión a las empresas locales inversión privada que es complementaria de la pública. Así la inversión y la ampliación de la escala de producción permiten incorporar tecnología y aumentar la productividad lo cual amplía las posibilidades de exportaciones no primarias y también la capacidad de salarios más elevados lo cual daría lugar a un círculo disposo de inversión crecimiento y distribución más equitativa del ingreso. Dentro de este esquema no se marginalizan los sectores primarios sino que por el contrario se los potencian mediante mayor tecnificación la innovación de producto y de proceso y la industrialización de las materias primas. más que una política que responda al interés nacional trataría de disminuir de modo sustancial los consumos centuarios y la fuga de capitales. Este sería el eje de una política económica destinada a promover el desarrollo. Esto ya lo expresó Raúl Previs de modo contundente. La transformación del sistema exige ineludiblemente elevar el ritmo de acumulación de capital reproductivo sobre todo a expensas del consumo de los estratos superiores. Es interesante ver cómo alguien que no podría ser tirado en ningún momento de populista establece desde el punto de vista académico que la transformación del sistema exige elevar el ritmo de acumulación de capital reproductivo a expensas del consumo de los estratos superiores. Bueno, se me venció los diez minutos y la seguimos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!